Los productores de azúcar se preparan para enviar más de 15.000 toneladas métricas del endulzante hacia la República Popular China como parte de la cuota que suscribieron con la Nación Asiática, adelantó la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Fue una cuota que empezó este año, es una cuota de 50.000 toneladas, ya exportamos 34.900 toneladas en un barco que se fue con azúcar a granel en el mes de marzo, estamos en proceso de exportar las 15.100 toneladas adicionales de este azúcar. El representante del sector explicó que la exportación de azúcar al gigante asiático representa todo un desafío para este rubro económico. Se va a exportar en contenedores, se está exportando en contenedores de 25 pies, de 40 pies con 25 toneladas cada uno, estamos en proceso, lamentablemente para Nicaragua es muy difícil exportación en contenedores, por cuanto la entrada y salida de Corinto es poco complicada, pero estamos haciendo lo posible por cumplir con esas exportaciones y al final habremos cumplido con las 50.000 toneladas de cuota que tenemos por el mercado chino. Nicaragua es el único país de Centroamérica que logró un acuerdo preferencial con China al pagar solo el 15% de arancel para exportar a ese destino, mientras que el resto de naciones debe desembolsar el 50%, lo que representa una ventaja competitiva. Guillermo Rodríguez, Voz TV